Nosotros vamos a tener doble motivo para festejar Va a ser el verdadero inicio de nuestra sociedad En la fiesta va a haber muchísimas expresas ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad? ¿Me dijeron que vas a cantar? Eso quién sabe, pero más que nada ¡Ay, Beto! ¡Nada, madre, padre! ¡La, la, 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 la! Porque todos tus fans, empezar conmigo, of course, te lo vamos a exigir, ¿eh? Eh, Beto, cambia la cara Yo quiero que sepas que nunca hice nada Ni dije nada con mala intención Pero para hacerte sincera, me siento muy confundida No sé, ¿sobiste sincero o estás mintiendo? Mira, Valeria Beto, si dijiste la verdad de antemano Te pido perdón Pero si estás mintiendo Te voy a hacer tragar todititas sus palabras Ya, 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 ya Relájate, disfrutemos la caída De acuerdo, no ha pasado nada ¡Salud! ¡Salud! ¿Segura que no le dijiste nada a don Carlos? No ¿Pero tú crees que yo me atrevería a hacer algo así? ¿Y entonces cómo lo supo? A mí no me miren Ay, bueno, pues supongo que don Carlos pensó que Zoraida se veía con alguien y... Y se puso a vigilarla Vácatela ¿Quién no hubiera pensado que a Chema le gustaba jugar al Playboy? No tiene vergüenza ¿Qué va a pasar ahora con la boda de Belinda? ¿Don Carlos ahora no va a creer que Belinda y Alex se casen? Que Jorge no se preocupe Algo vamos a poder hacer Lo mejor sería que regresara a Nueva York Ay, nana ¿Cómo se te ocurre? No, nana, eso no Tiene que haber otra alternativa ¿Y si Francisco le da trabajo? Ah, se me olvidó que se lleva una patada Sigue lloviendo sobre mojado Pero no todo es malo, mi corazón Recuerda que tienes a Francisco Y teniéndolo a él Se borran todas las molestias que puedas tener ¿O no? Sí, sí Voy a contarles un secreto Pero mucho cuidado con decírselo a alguien ¿Secreto está ahí, ma? Francisco volvió a pedirme Nos casemos Y yo acepté ¡Ay, valería! ¡Pero estás escupendo! La verdad va a ser de tres meses En la fiesta de la vendimia vamos a dar la noticia ¡Ay! ¡Por fin! No, no, es que no pueden cancelar la boda, Valeria No pueden, ¿no? Te puedo decir Pensé en llamar a doña Zoraida Pero dudo que sea el mejor momento para hablar con ella Yo intenté hablar con Alejandro Pero se fue de un fin de semana Entonces no me contestó el celular Es mejor esperar hasta mañana Había quedado con doña Zoraida Que la veamos a las diez para hablar de la boda Voy a llamarla muy temprano a ver qué dice No, Valeria, ya, por favor Necesitamos ir con un médico para que te revise y controle tu embarazo No La linda, y para acabar de una vez con el problema de Dento Quiero que hagas una prueba genética Que demuestre sin lugar a dudas Que él no es el padre de tu hijo No, Valeria No, 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 ay, sí Mi hijo, el hijo que estoy esperando es Alejandro Y si Roberto en su fantasía quiere creer lo contrario La verdad es que a mí me vale Hazlo por mí Por favor ¿Quién, no me crees? No, no es eso Pero es que no quiero seguir teniendo problemas con Francisco Y sería la mejor manera de dar por terminado este asunto Pues no Ay, sí, lo siento mucho, pero no lo acepto ¿Qué hay, sorry? Nadie te mandó a hacer esas cosas Ahora fíjate las consecuencias Pues Carlos y yo no éramos precisamente íntimos Y si se enoja con él, que se enoje No lo necesito para nada Papá es padre de Alex ¿Y? Soy yo el que tiene que entrar con Belinda a la iglesia, no él Eh, doña Zoraida Marcia ¿Hay alguien más que todavía no sepamos? La nana Con ella completo una de mis trilogías No diga eso, doña Zoraida A nosotros nos interesa muchísimo su opinión ¿Verdad? ¿Y ya qué más da? Eh, usted tiene más experiencia que yo en estas cosas Sí, claro A ver, ¿qué es lo que más le ha gustado de todo? A mí Claro Fuiste tú, ¿eh? Pero es que ¿de qué me está hablando? No te hagas, muchachita Claro que fuiste tú Nadie tiene por qué juzgarme No, no No la estoy juzgando, doña Zoraida Si conocieras un poco a Carlos, tal vez me entenderías Conozco a mi papá, créame Y por lo mismo Diga lo que diga Me parece incomprensible que usted y él Bueno, no Es que Carlos y yo vamos a divorciarnos Claro, después que pase la boda de los muchachos Y luego Chema y yo vamos a ser felices Nos vamos a casar Y bueno, si a usted le molesta Pues yo lo lamento mucho Lo que haga mi papá A mí me tiene sin cuidado La verdad Eso sí Me sorprendió mucho saber que usted y él estaban involucrados Porque creí que la única amante que él tenía era Marcia ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está usted? ¿Qué está diciendo? No lo sabía Siendo tan amiga de ella Qué raro que no se lo confió Es verdad Francisco me contó lo que le dijiste Te lo agradezco Lo único que quiero es que seas muy feliz Voy a hacerlo Valeria, el que me haga a un lado No significa que mis sentimientos por ti hayan cambiado Pablo, por favor No, 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 mira No digas nada Lo único que quiero es que Te quede muy presente Que si algún día llegas a necesitar algo Cualquier cosa Voy a estar a tu completa disposición Si algún día te sientes sola Y necesitas a un hombre que verdaderamente te ame Aquí voy a estar No, Valeria No voy a irme de aquí hasta que ajuste cuentas con tu padre ¿Para qué te complicas? ¿Qué más te da lo que él haya hecho? Me arrenó la vida, Valeria Y a ti también Yo sé que piensas que el único culpable de todo esto soy yo, pero... No mire para atrás, Pablo Sino hacia adelante Aquí la única que tiene que vengarse de él soy yo No te preocupes Que muy pronto le va a llegar su hora Ese es mi amor Todos son espectaculares Mi amor, se nota que sabes lo que haces A ver, ¿qué logo te gusta más? Eh... Yo no sé de estas cosas, pero... Creo que este Pues, ese nos gusta a Javier y a mí Este es el que vamos a usar Ay... Todo esto es tan... Emocionante ¿Voy a hacer cosas para la boda de Belinda? Valeria, ¿no crees que antes de seguir adelante con eso Tenemos que salir de dudas de... ¿Del embarazo de tu hija? Belinda no quiere hacerse las pruebas No logré convencerla para que aceptara Cuando veamos al médico veré qué puedo hacer No quise ponerme a discutir con Belinda Ni mencionar lo que me dijo Daniela Hubiéramos terminado peleadas Y la verdad sería peor No te preocupes Tú sabes mejor que nadie lo que hay que hacer Suficiente drama hubo ayer en mi casa Ahora resulta que mi papá es amante de doña Zoraida Y don Carlos lo sorprendió No te puedo creer Sí Si Alex y Belinda finalmente se casan Imagínate el ambiente de detención en la que vamos a estar Oye Tu papá no se mide ¿En serio que no se mide? En nada Para colmo de males Movieron sus influencias en el hotel Y corrieron en Jorge No me falta, ¿verdad? No me queda más remedio que seguir aguantando Todo que me caiga encima Claro Mientras el cuerpo aguante Ah, no, no Y me lo pienses Prefiero pedir limosna que trabajar para Francisco Necesitas dinero No estás para ponerte orgulloso Mira, Pablo me va a ayudar Ay, Jorge En serio que lo tuyo es increíble Por más que tanto no puedo terminar de atenderte Bueno, entonces déjalo así Porque si me vas a salir con que Marcia anda con mi papá Vamos a... Es la verdad Marcia es una mujer limpia Por difícil que te sea aceptarlo Que era ser con nuestro papá Lo mismo que con Don Gustavo Más claro no puede estar Valeria nunca se acostó con Don Gustavo Enviudó siendo virgen ¿Qué? Ay, Jorge, te dijo eso ¿Qué creíste? Siempre supe que era sin que Pero no te pase Me consta que era virgen El primer hombre en su vida fui yo ¿Andas con Marcia? Para que lo sepas Sí No lo puedo creer Ya lo sospechabas No te hagas Marcia es una mujer limpia Tierna Dulce Maravillosa Y nunca había estado tan enamorado En toda mi vida Ay, no, no, no Esto es lo único que me faltaba Si le cuentas a alguien A quien sea Y Marcia me deja Te juro que me voy a alargar De este pueblo Y no me vuelvas a ver Nunca más en tu vida No queremos que nadie lo sepa Y Francisco menos Si Marcia de verdad Estuviera enamorada de ti No te pediría que se escondieran ¿Qué tienes de malo que los demás se entieren? Bueno, la gente Es muy malintencionada Ella amó y respetó a don Gustavo Pero si la gente ve Anda con el poco tiempo de haber enviudado La van a enlodar más De lo que ya lo hicieron Pon los pies en la tierra, Jorge Valeria No estamos en un mundo de fantasía Ni tú eres un Quijote Ni ella es Dulce Por favor Si esa mujer era virgen Yo soy la reina de Inglaterra Me consta Bueno, ¿quién va a saber lo mejor que yo? Eras tan idiotizado con ella Que si te dijera que Levita La verías elevarse del sur Mira, me importa un comino lo que pienses Yo sé la verdad Y con eso me basta ¿Tú el primer hombre en su vida? Sí Sí, sí, cómo no Tal vez fuiste el primero Pero del día en que te acostaste con ella Tengo que preguntarte Que discutimos otra vez con Jorge, ¿verdad? Es una cara de que salimos de la casa Prefiero no hablar de eso Y todo el pleito fue por mí, ¿verdad? Mi hermano está el hombre, Francisco Ahora sí me estoy preocupando A ver, a ver, a ver ¿Qué fue lo que te dijo esta vez? Lo mismo de siempre No voy a la piranha y repetirlo Valeria ¿Qué te parece Si no vamos a la ciudad A pasar la noche juntos otra vez? Me encantaría, pero Imposible ¿Por qué? Mañana a primera hora Tengo que ir hasta allá A resolver los asuntos ¿Puedes hacer todo lo que tengas que hacer Antes de regresar? ¿Cuál es el problema? Prefiero ir hasta mañana Por favor ¿Es algo que tiene que ver con Los preparativos de la boda? No Es un asunto que espero Solucione de una vez por todas No solamente mi vida Sino la de todos Y yo no puedo No, no me pregunte nada, por favor Mañana Si todo sale como espero Te voy a decir Bueno que me llamó Consiguió lo que le pedí Entonces Creí que era mejor que habláramos personalmente Lo siento, pero No pude encontrar nada que pueda incriminar a su padre He investigado a fondo y todo está en orden El rancho es propiedad de él Con todas las de la ley Era demasiado maravilloso como para ser verdad ¿Y qué piensas hacer ahora mi corazón? No sé Me siento atrapada en un tallejón sin salida Voy a tener que hablar con Francisco Si las cosas siguen así No puedo casarme con él ¿Por qué? No, 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 no Ahora con más razón No, Lolo Si nos casamos sería como tomar su sentencia de muerte ¿Entiendes? Mi papá buscaría la manera de hacerlo del camino No, yo no puedo arriesgarme a ser verdad No, no puedo Lo amo hacia ahora No, 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 no Gracias por ver el video.